Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog. Tenía pensado hablar un poquitín de la jornada pasada, de lo que se vive en esta jornada, pero antes de nada quería pues también daros las gracias a todos porque la verdad que hoy ha sido increíble la cantidad de felicitaciones de cumpleaños que me habéis enviado por Twitter, por Instagram, con las fotos que os he subido y habréis visto que le di un poquitín más de actividad, subí tres fotos si no me equivoco y bueno, la verdad que se ve que estáis ahí atentos, muchísimos me gusta, muchísimos comentarios, os estáis volviendo locos de ganas de que haga la review de BJ y de Joni, que la haré, que la haré, de hecho estoy sacando clips ya, ya tengo varios buenos golazos y la verdad que van muy bien, os lo spoilereo, pero sobre todo eso quería daros las gracias porque el apoyo está siendo increíble, el apoyo tanto al canal, evidentemente que estamos creciendo muy bien, las reproducciones cada vez son mayores, el número de me gustas es impresionante, el número de suscriptores va subiendo poco a poco, eso es todo gracias a vosotros que vais pues eso, compartiendo los vídeos, que vais dejándome muchísimos comentarios, muchísimos me gusta, muchísimos mensajes de ánimo, de valoración, de opinión, cuando me tenéis que dar caña pues también me dais caña y yo os lo agradezco porque no hay mejor crítica que la constructiva para seguir mejorando que es de lo que se trata, y sobre todo eso quería daros las gracias pues eso por las felicitaciones a muchos, os contesté, a muchos no, la verdad que tuve infinitísimas notificaciones, algo brutal incluso más que un día de partido del Sporting, que ya sabéis que estoy siempre salseando y tal ahí por Twitter, pues incluso más, algunos pues simplemente pues os di el corazón, así que tomaros esta felicitación como, o sea, este vídeo también como agradecimiento y como muestra de cariño, ¿no? Y bueno, 29 primaveras que se vienen, tengo de hecho por ahí los regalos, también quería enseñaros esto que me lo dieron ahora mis padres, ¿vale? Bueno, no sé si se verá, pero bueno, es un reloj del Sporting bastante guapo, si eso, subiré una foto, bueno, cuando lo estrene o tal, bueno, es un reloj que es el del aniversario de los 110 años y del ascenso y tal, ¿no? Entonces, bueno, un detalle así de los padres, a ver si trae suerte o voy a estrenarlo el domingo, no creo que vaya Getafe, chicos, en principio no creo que vaya porque me parece una auténtica violación económica lo que está haciendo tanto el Getafe con los poquísimos entres que mandó, como muchísima gente que, yo no sé si habrá gente que realmente fue y ahora no pueda, fue a comprar entradas y ahora no puede ir y las esté revendiendo, o vi anuncios en mil anuncios, estuve mirando y es que hay anuncios de gente que vende entradas a 130, 140 pavos, una entrada, o sea que hay gente que está haciendo negocio aquí también, que yo oye cada uno y cada uno y cada dos una piragua, pero yo pasaré de ir seguramente, salvo que me dé un arrebato mental de última hora, porque aparte pensar que son 5 horas hacia abajo, 5 horas hacia arriba, yo el lunes toque madrugar para ir a currar, entonces sería una reventada física impresionante para luego el lunes pues madrugar, ¿no? Bueno, dicho esto, no lo descarto, el temor igual me caliento, me da la pena, pillo una entrada por ahí y marcho para allí porque se me vaya la pinza, pero si no tranquilos porque el domingo os lo compensaré y estoy analizando la viabilidad, la variabilidad, la opción de hacer un directo, igual que hicimos el día del Betis, pues volver a hacerlo hoy, ¿no? Dicho esto, vamos a ver un poquitín de la jornada, evidentemente los resultados de la semana pasada con esa victoria del Granada, con la nuestra sobre el Eibar y demás, está todo muy abierto, está todo muy en juego, está la cosa que mete miedo y va a pasar todo por el partido del domingo en Getafe, o sea, si ganas en Getafe tienes muchísimas opciones de salvarte, si pierdes en Getafe estás en segunda, chicos, hielo que hay, hielo que nos queda y hielo que pasa, finalísima, ultrafinalísima, megafinalísima, final definitiva, como lo queráis llamar, un empate habría que esperar a otro tipo de resultados, pero no me voy a poner ahora si gana este, si gana el otro, si pierde este, si pierde el otro, todo lo que empieza, como ya me lo dirías decir en alguna ocasión, todo lo que empieza por sí, excepto Sidra, no sirve para nada, así que vamos a pensar en ganar nosotros, voy a deciros un poquitín los partidos que se juegan por ahí, para los que estéis un poco despistados, tenemos un Levante Atlético de Madrid que tenía puesto aquí, pero el Levante como sabréis ya está descendido y también quiero desde aquí pues mandar ánimo a los seguidores que tenga o si es que hay alguno o algún suscriptor de Levante porque realmente vale que tenían la mayor parte de las papeletas para descender, vale que eran los que peor lo tenían, pero la manera en la que lo hicieron fue muy putada porque les metieron un embarque de puta madre, les anularon un gol en una posición completamente legal, un gol totalmente legal que para encima era el 1-2, con lo cual remontaba en ese partido, se ponían por delante en ese partido, que a lo mejor no se sabe cómo acabaría, vale, pero se ponían por delante, entonces si ya sabéis que yo me gusta pues evidentemente defender lo mío también en esta ocasión que veo que se lo hacen a un equipo pues tan claramente y que aparte pues bien siendo lo que es la dilapidación ya, el envío a segunda división, pues me gusta también dejarlo aquí en constancia porque luego diréis, no, porque tú solo ves lo del Sporting, y yo esto también lo veo, también veo que les hicieron un embarque terrible y que bueno, pues desde aquí si hay alguien de Levante pues que sepa que a lo mejor dentro de una semana o de dos pues también estamos nosotros con ellos allí, que hay una opción, que está ahí, que hay una realidad que se puede dar, pero bueno, ahora a día de hoy yo pues desde aquí simplemente quiero comentar eso que a mí me pareció, y a mí no, y a todo el mundo lo vio, que fue un atracu de la hostia, ese gol no tenía que haber sido anulado y hubiese sido el 1-2 y a ver cómo quedaba el partido, entonces bueno, pues eso, desde aquí pues mi humilde apoyo y que hielo que hay que esta liga también, pues no únicamente joden al Sporting, pero yo evidentemente veo más lo del Sporting porque es del que veo más partidos, ahora estoy viendo muchísimos partidos, y de hecho desde que acabó el partido del viernes en Eibar, pues como que no me están corriendo los días, no sé vosotros chicos, no sé como qué cojones me pasa, que yo no sé por qué, ya que hubo Champions y bueno, te eludes un poco, ahora estuve viendo el Villarreal, que también una puta de lo del Villarreal, pero que no me está corriendo la semana chavales, que como que lleva el freno manochado los días y no llega el domingo y estoy nerviosísimo tío, estoy ahí, estoy en el curro y estoy pum 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 pum, ahí donde hay puertes ahí a la cabeza tíos, yo debo estar reventado del cerebro. Pero bueno, vamos a seguir hablando un poquitín, tenemos un, evidentemente el Getafe Sporting, que ya era finalísima, tenemos que ganar sí o sí, y de lo malísimo empatar y esperar resultados, pero no vamos a ponernos ahora a analizar variables, lo dejaremos todo en caso de empate para verlo para la última jornada, para otro blog, ¿no? También tenemos un Sevilla-Granada, a ver qué pasa, el Sevilla vende a jugar Europa League, vendrá con su cansancio correspondiente, vendrá con su idea de a lo mejor reservar jugadores para la final de Europa League, ya no se juega nada en liga, tiene también la final de Copa del Rey, el Granada va a ir a fuego allí, evidentemente, va con una, además hizo lo muy bien el Granada porque hizo, Quique Pina, si no me equivoco, puso autobuses gratis, financió entradas, bueno, apoyó lo que viene siendo la movilización de los aficionados a ese encuentro, más o menos como aquí, ¿no? Que aquí yo creo que en el Sporting lo único de lo que se están preocupando y de lo que echen en falta es que solo nos pudieron meter un día del club y que solo pudieron recaudar un día, seguro, porque es que ya es lamentable ver como otros equipos, porque si no me equivoco, también el Rayo fomentó de algún tipo, de alguna manera o con alguna ayuda el desplazamiento del equipo a Noeta, que juega esta semana, si no me equivoco, hablo un poquito de memoria, al Getafe el otro día, si no me equivoco, también a los que fueron a la Coruña les regalan entradas o algo así, era para este partido del Sporting o les daban una bajada de precio importante, aparte de que podían sacar entradas de acompañante y demás, bueno, los equipos van haciendo cosines, nosotros pues mientras tanto tirando aquí de billetera a los que van a Getafe, pagándose su autobús de peña, que aparte están súper caros, por lo que tuve viendo ida y vuelta, pues igual te salen por 40, 50 euros, solo lo que el autobús, bajar y subir, con una peña, con la que iba a bajar yo, pues me salía por 15 euros, si hubiésemos ido en el viaje, pues hubiesen sido 15 euros, era lo que nos habéis titulado, 15 euros socios de la peña, 25 no socios de la peña, pero bueno, y en lo que hay al final, como no hubo entradas, pues no hubo viaje, ¿no? y como no fui a hacer la cola, porque tampoco cuando me dije, va, si eso voy de domingo por la noche, los cojones, cuando pregunté por Twitter, dije, no, si la cola ya está llegando, ya casi a Avilés, oíste, dije, no, no, pues entonces paso de ir, paso de ir. Bueno, lo dicho, Sevilla-Granada, partido también bastante importante, confiamos en que el Sevilla, pues, de la cara, que pueda intentar hacer algo, ya sabéis, los Granada, yo no oye que tengan nada en contra vuestra, ni en contra del Rayo, ni en contra del Getafe, ni en contra del Depor, ni en contra de nada, yo simplemente lo que quiero oye, evidentemente, que se salve mi equipo, ¿no? Bueno, el otro es un Real Sociedad, Rayo Vallecano, lo mismo, pues, en Rayo fuera de casa, tal vez el partido, pues, bueno, la Real ya sabemos cómo va, ganó el Getafe allí, allí también ganaron ellos al Barça, la Real Sociedad es una bomba de relojería, nadie sabe lo que va a pasar, Paco Gémez juega mucho, tiene mucho equipo, y evidentemente Paquito Gémez y Paquito Gémez, y el Rayo y el Rayo, y tiene unos huevos como un melón, entonces, ojito ahí con el Rayo, y también, que no contaba yo con esta movida, que se nos metiese aquí el Deportivo de la Coruña en la pomada, pues, al perder en casa con el Getafe 1-2, pues, resulta que se meta ahí un poquitín en la pomada, ¿no? Y juegan esta semana contra el Villarreal, el Villarreal que bien calentado de perder, de quedar eliminado en Europa League, intentarán que paguen los platos rotos el Depor, intentará que no los pague, habrá que estar atentos a ese partido, porque luego la última jornada, ojo, que hay un Deportivo Real Madrid, y el Real Madrid, como llegue jugándose la Liga, va a pasar por encima de María Santísima, si hace falta, entonces, ojo. Así que, chicos, básicamente, y esto, un poquitín deciros que el domingo vamos a ir a muerte, y en la final de las finales, el partido de los partidos, velo como queráis, los que vayáis al Getafe tenéis que morir, yo, ya os digo, tengo ahora mismo un 90% de probabilidades de no ir, y un 10% de que sí vaya, lo mismo se me cruza la pinza, y cojo, y el sábado, pues eso, hablo con, o busco un viago o alguna página de compra-venta que hay ahora para tal, y marcho para allí, cojo el coche, y marcho a las 6 de la mañana del domingo para allí, y ha tomado por culo, envenenado, ya se verá eso. Y esto, según me dé aquí la neuro, hoy como estoy cansado y tal, madrugué mucho, pues hoy estoy cansado, a lo mejor el sábado recupero y digo, me tomo por culo, marcho para Getafe. Ya se verá, y si no, pues a lo mejor, pues, igual hacemos un directín tipo el del Betis Sporting, analizando la jornada en directo, sufriendo, viendo el partido, que aparte juegase por teledeporte, con lo cual es en abierto, podré ponerlo aquí, poner aquí la cámara, pim, pam, para los que visteis el vídeo de los minutos de la locura, y si no tenéis que verlo, más o menos algo así. Y nada, chicos, lo he dicho, 5 de mayo, 29 tacos que cumplo hoy, chavales, muchísimas gracias de nuevo, no me cansaré de decirlo, también, pues eso, a la guaja que me regaló, a mis padres, a los que están conmigo en el día a día, a los del curro, a todos los que ven estos vídeos, que son amigos míos también, y que muchísimas gracias por el apoyo, que muchísimas gracias por, por eso, por dejar los likes, por comentar, porque hay un buen rollo de puta madre en el canal, me encanta, tío, siempre, con respeto, la peña, hay alguno que siempre entra a ver un poco la nota, pero mismamente vosotros ya sois los que decís, pero, ¿qué haces, manes? Vete a tomar por culo de aquí, déjate tocar el apoyo, así que, eso os agradezco muchísimo, el ambiente sano, el que os molen los vídeos, que a mí me molen, voy a intentar traeros también una cosa nueva para mejorar la calidad aún más de los vídeos, y bueno, pues nada, lo dicho, espero que el domingo nos traiga, me traiga el regalo de cumpleaños definitivo, el Sporting con una victoria y a poder ser dentro de dos semanas, que esté por aquí haciendo un vlog como una perra envenenado, diciendo que estamos en primera otra vez y volvernos locos, ¿no? Así que nada, chicos, lo dicho, como siempre, comentarios, lo que queráis, suscribiros si sois nuevos, si queréis, pues, pillar sitio aquí, estar atentos al final de liga, también, pues eso, que comentéis, que dejéis vuestros likes y, nada, nos vemos en próximos vídeos, en próximos vlogs, mañana o pasado vendrá el nuevo Golden Boy, con Bardi de nuevo, que lo volvisteis a votar, vendrá la review de Villa Eve y de Joni Eve, vendrá la simulación del partido contra el Getafe, vendrá una pila de cosas de la Virgen, chavales. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos, un abrazo, chao, adelante y adelante, puja Sporting, vamos, guajos, me cago en Dios, con dos cojones.